La UEFA Champions League ha tenido campeones sorprendentes pero también finalistas muy llamativos. Equipos históricos en sus ligas pero sin preponderancia a nivel continental. Cabe aclarar que el formato de la competición consistía de rondas de eliminación directa con partidos de ida y vuelta hasta la temporada 1991-92 que se introdujo la fase de grupos y solo clasificaban los campeones de cada liga europea y el ganador de la edición anterior de la competición. Por ejemplo el equipo que ganaba la edición 1970-71 se ganaba un lugar en la Champions 71-72. En 1997 se permitió que clasifiquen los segundos de las ligas europeas y en 1999 se permitió la participación hasta el cuarto de cada liga inclusive según el coeficiente UEFA de cada competición doméstica. En este vídeo veremos a 7 increíbles subcampeones del torneo de clubes más importante de Europa. En el séptimo lugar tenemos al Panathinaikos de Grecia que fue finalista en la edición 1970-71 cayendo frente al Ajax de Rhinus Mitchell y Johan Cruyff por 2-0. En 16 agos de final venció al Jeunes Esch de Luxemburgo, en octavos eliminó al Eslovan Bratislava de Checoslovaquia, en cuartos derrotó al Everton de Inglaterra y en semifinales le ganó a la Estrella Roja de Yugoslavia. El equipo griego era dirigido por el húngaro Feren Puskas y tuvo como su máxima figura y goleador del torneo al heleno Antonis Antoniadis quien marcó 10 tantos. En total en el certamen acumuló cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas convirtiendo un total de 16 goles y recibiendo 10. En el siguiente puesto tenemos al Partizan de Yugoslavia que fue subcampeón en la edición 1965-66 al caer 2-1 frente al Real Madrid de España. Este equipo dejó en el camino a grandes rivales. En 16 agos eliminó al Nantes de Francia, en octavos venció al Verden Bremen de la Alemania Federal, en cuartos derrotó al Esparta Praga de Checoslovaquia y en semifinales le ganó al Manchester United de Inglaterra. El Partizan contó con la dirección técnica del yugoslavo Abdullah Ghegik. Su máximo anotador en la competición fue el también balcánico Mustafa Azanagic con cinco goles que junto al español del Real Madrid Amancio Amaro fueron los goleadores del torneo. Este club estaba integrado por muchos jugadores que formaron parte de la selección de Yugoslavia que fue subcampeona de Europa en 1960 y cuarta en el Mundial de Chile 1962. En total en el certamen cosechó cuatro triunfos, una igualdad y cuatro caídas, marcando 16 tantos y recibiendo 10. En el quinto puesto tenemos al Leeds United de Inglaterra, segundo en la temporada 1974-75 al caer en la final 2-0 frente al Bayern Múnich. En 16 sabos de final dejó en el camino al Zürich de Suiza, en octavos eliminó al Ujpes Dosa de Hungría, en cuartos le ganó al Anderlecht de Bélgica y en semifinales derrotó al Barcelona de España. El DT de los Whites era el inglés Jimmy Harmpfield y el máximo goleador del equipo en el torneo fue el delantero también inglés Alan Clark con cuatro tantos, mientras que contaba con los siguientes futbolistas escoceses. El defensor Frank Gray, quien más tarde ganaría la competición con el Nottingham Forest, el mediocampista y capitán Billy Bremner y el delantero Joe Jordan, todos ellos jugadores de la selección escocesa. En total en el certamen el Leeds cosechó seis victorias, dos empates y una derrota, convirtiendo 18 goles y recibiendo 8. Cuarto puesto para el Malmo de Suecia, que fue finalista en la edición 1978-79 cayendo 1-0 frente al Nottingham Forest de Inglaterra. En 16 sabos de final dejó en el camino al Mónaco de Francia, en octavos eliminó al Dínamo de Kiev de la Unión Soviética, en cuartos derrotó al Wysla Cracovia de Polonia y en semifinales le ganó a la Austria-Viena. El Malmo contó con todo futbolista de nacionalidad sueca, podemos destacar al mediocampista y capitán Staffan Tupper, titular indiscutido con la selección nórdica en los mundiales de 1974 y 1978, al también volante Anders Ljungberg, máximo anotador del equipo en el torneo con tres goles y al delantero Robert Pritz. En total en el certamen acumuló cuatro triunfos, tres igualdades y dos caídas, anotando nueve tantos y recibiendo cuatro. En el siguiente puesto tenemos al Brujas de Bélgica, que fue subcampeón de la Copa de Europa 1977-1978, tras caer por 1-0 frente al Liverpool de Inglaterra. En 16 sabos del final dejó en el camino al Cup de Finlandia, en octavos eliminó al Panathinaikos de Grecia, en cuartos venció al Atlético de Madrid de España y en semifinales derrotó a la Juventus de Italia. El Brujas contó con la dirección técnica del austríaco Ernst Happel y su máximo anotador en el campeonato fue el inglés Roger Davies con cuatro goles, seguido por los mediocampistas belgas Julien Kuls y René van der Eiken, ambos titulares con la selección de Bélgica que fue subcampeona de Europa en 1980 y René a su vez fue pieza clave del once inicial del combinado belga que fue cuarto en el mundial de 1986. En total en el certamen cosechó 5 victorias y 4 derrotas convirtiendo 17 tantos y recibiendo 8. En el segundo puesto podemos nombrar a la Sampdoria de Italia que fue finalista en la edición 1991-92 cayendo por 1-0 en tiempo extra con el Barcelona de España. En 16 sabos de final dejó en el camino al Rosenborg de Noruega, en octavos eliminó al Budapest Hombe de Hungría. En la liguilla de cuartos de final fue líder de su grupo en el cual estaban el Estrella Roja de Yugoslavia, el Anderlecht de Bélgica y el Panathinaikos de Grecia. Hay que recordar que a partir de esa temporada la Copa de Europa incorporó en cuartos de final una fase de grupos dividida en dos zonas de cuatro equipos cada una en donde el primero de cada grupo clasificaba la final. La Sampdoria era dirigida por el yugoslavo Buhadim Boskov y sus goleadores en el torneo fueron todos de nacionalidad italiana, el delantero Gianluca Biali con 6 tantos y el mediocampista Atilio Lombardo y el delantero Roberto Mancini con 4 goles marcados cada uno. También formaron parte de la Samp el arquero Gianluca Pavliuca, titular con la selección Aksurra en los finales de 1994 y 1998 y el mediocampista brasileño Toninho Cerezo. En total en el certamen acumuló 6 triunfos, 2 igualdades y 3 caídas, anotando 21 goles y recibiendo 10. Y en el primer puesto tenemos al Stade de Reims de Francia que fue segundo en dos temporadas diferentes. En la 1955-56, primera edición del torneo, cayó 4 a 3 frente al Real Madrid de España y en la 1958-59 perdió contra el mismo club por 2 a 0. En la primera campaña en donde el equipo fue finalista contaba con jugadores todos de nacionalidad francesa como los delanteros Raymond Coppa, Léon Glovaki, máximo goleador del equipo en el certamen con 6 goles, los defensores Raúl Giraudo y Robert Schonquet y el mediocampista Michel Leblon. En el certamen cosechó 4 victorias, 2 empates y una derrota, convirtiendo 18 tantos y recibiendo 12. Y en la temporada 1958-59 estaba integrado por varios futbolistas del subcampeonato del 56 y por nuevos integrantes como los delanteros Hugh Fontaine, máximo anotador del club en la competición con 4 tantos, Roger Piantoni, Isian Vincent y el arquero Dominic Colonna. Todos estos jugadores formaron parte de la selección gala que fue tercera en el mundial 1958 y precisamente Hugh Fontaine fue el goleador de ese torneo. En el certamen acumuló 4 triunfos y 3 caídas, anotando 13 tantos y recibiendo 5. Y ahora comentame, ¿cuál de estos equipos te sorprendió más? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo, adiós.